Suma el mambo pa' que me quita a prendar los motores Suma el mambo pa' que me quita a prendar los motores Pero que flenda la mía Lo que me gusta es que tú te dejas llevar A mi la pica no le gusta caminar A ella le gusta la gasolina A ella le gusta la gasolina A ella le gusta la gasolina A ella le gusta la gasolina